Sí, sí, tuvimos asamblea la semana pasada, el día 9, era para aprobar el balance 2017. Estamos al día con eso, hubo un atraso de balances que venía desde unos años y costó ponerlo al día. Pues bueno, finalmente estamos dentro de lo que marca el estatuto y se hizo todo en regla, por lo cual estamos muy contentos porque también llevó mucho esfuerzo poder normalizarlo. Y también se hizo la nueva conformación del Consejo Directivo. ¿Quiénes están al frente? Bueno, algunas autoridades cambiaron y otras permanecen. No renovaron cargos porque Marcelo Lebrino, que era presidente, sigue siendo presidente, pero él lo había sido debido a que Daniel Racic había renunciado en su momento y él había sido elegido como vicepresidente, entonces podía acceder a la presidencia. Así que Marcelo Lebrino quedó como presidente, Marco Bertossi es el vicepresidente. Tenemos nuevo secretario, secretaria, que es Mónica Grosso. El tesorero continúa siendo el contador Adrián Madino. Los vocales, Paola Klein, Virginia García, Facundo de Caminos y Carlos Bellini. Elzo Paolini y Facundo Bertossi como vocales suplentes y revisor de cuenta Raúl Doné como revisor de cuenta titular. ¿Hay nueva gente que se ha sumado a la comisión? Sí, 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 por suerte sí. Gente que tiene ganas de trabajar, de traer ideas nuevas, son comercios, que es lo que estábamos necesitando, que venga gente del comercio, que pueda crear la cámara de comercio, nos dé un poco el termómetro de cómo está la calle, más que lo que podemos ver nosotros, y bueno, actuar en consecuencia con lo que se ve y con lo que viven ellos día a día. Martín, mencionaste el balance que se hizo público en tiempo y forma. ¿Los números fueron favorables para la institución? ¿Está bien? ¿La institución está saneada? La institución está saneada, se está saneando, es decir, viene con una deuda, varias deudas que tuvo desde un principio con convenios con ex empleados, convenios con la AFIP, con ANSES y con la municipalidad por temas del pavimento. Hoy en día está todo normalizado, los convenios con los ex empleados se terminaron de pagar el año pasado, lo que significó un aire bastante grande para el centro también, y hubo una moratoria de la AFIP que hubo una reducción importante de casi 30.000 pesos en la deuda, por lo cual también eso está normalizado. Los números son favorables, están normalizados, lo que pasa es que el centro no tiene una ganancia, no tiene grandes recursos, operativamente es compleja la situación, el centro está en un edificio que tiene más de 35 años, que requiere mantenimiento, el mantenimiento es caro, es un lugar grande, es un lugar que necesita cambiar muchas cosas, reparar muchas cosas, y la cuota solicitaria hace 14 meses que no es modificada. Entonces tenemos una cuota solicitaria básica de 60 pesos, que le representan al centro muy poco, pero sabemos que el comercio está muy complicado, que tampoco es momento, como para cargarlo con algo más, agradecemos ya a los 218 socios que tiene el centro por hacer el esfuerzo de pagar la cuota mensual y que el centro pueda seguir operativo. Qué bueno esto de tener el sentido común de decir nosotros, como entidad protectora del comercio, no podemos en estos momentos dar más presión al comerciante, por más que sean 20, 30 pesos más. Sí, en realidad en 14 meses los costos se han disparado, cosas que no teníamos previstas han disparado 4 o 5 veces, su costo operativo de hace 14 meses atrás, por lo cual el centro le cuesta sobrevivir, el centro sobrevive, no tiene proyección en materia económica de decir, bueno, vamos a invertir en esto, vamos a hacer aquello, porque el centro apenas sobrevive, pero el comercio también, y con suerte. Hoy en día el comercio está intentando sobrevivir, pasar el temporal, ver cómo se soluciona esto y para dónde arranca. Entonces no podemos tampoco ser una institución que le ponga presión al asociado, porque pasa lo que ha sucedido en otra oportunidad, que se van a dar de baja un porcentaje, y lo mismo que gana el centro aumentando la cuota, lo hubiera ganado manteniendo la mayor cantidad de socios. Entonces la idea es justamente la inclusión. Bueno, nos quedamos con estas palabras de que la institución está siendo saneada sin deudas importantes. Sí, 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 eso es importante porque había muchos convenios y muchas cuestiones que eran un gran peso, un gran peso, y hoy en día está normalizado, que para el Centro Comercial Industrial de San Carlos, después de muchos años de cefalía, es muchísimo.